Teoría del universo Fallout y Skyrim La teoría nace de la página Kotaku, la cual dejaré en la descripción Bethesda es desarrolladora de Fallout y la saga Elder Scrolls En este caso la teoría surge desde un easter egg en Fallout 4 que podría conectarse con el universo de Skyrim Mientras estamos a bordo de la nave de la hermandad de acero Podemos encontrar un cuarto de cultivos que contienen una planta experimental sin descripción Si buscamos en una de las terminales cercanas encontraremos unos archivos relacionados con la planta Y describe lo siguiente La planta lleva las siglas NRT y solo crece en el agua Haciendo un extraño sonido cantarín capaz de curar además de generar propiedades adictivas Ahora vamos al mundo de Skyrim Donde justamente existe una planta con los mismos atributos Su nombre es Nyrroth El cual proviene de Nyrn El planeta en el cual se ubican las historias de The Elder Scrolls Sin tener en cuenta detalles del mundo o los planetas Hay quienes dicen que esta pequeña prueba demuestra la conexión entre Fallout y Skyrim Con siglos de diferencia Dando a entender que el continente Tamriel estaría ubicado en el futuro de Fallout Siglos posteriores de descomposición y radioactividad Explicarían la variedad de criaturas que se aprecian en The Elder Scrolls También agregan que las propias bombas hayan retrasado a la humanidad a una época medieval Mutando los genes Haciendo que algunos puedan manejar lo que conocemos como magia O porque existe gente gato o lagarto Otro punto en esta teoría es que Fallout y Skyrim Comparten las mismas mecánicas de juegos Con pequeñas diferencias que se adaptan al contexto histórico de cada uno Pete Hines, vicepresidente de Bethesda Tuvo una entrevista con GameSpot En la que dio una respuesta a este tema No tengo ni la más mínima idea de cómo alguien podría decir que De hecho, son parte de la misma cosa Nosotros creamos Elder Scrolls Y una desarrolladora y una distribuidora completamente diferente Crearon Fallout La cual adquirimos después Durante la entrevista volvió a remarcar No, no creo que exista algún mundo en donde esos contextos pertenezcan a un mismo universo No existe De esta forma, sus declaraciones desmienten todas las hipótesis y teorías que crearon los fans Pero de igual manera es una teoría interesante de hablar Si te gustó el video, deja tu comentario Den sus opiniones en cuanto a las teorías y compartan el video Recuerda que puedes seguir el canal en Facebook o Instagram Yo soy Guillermo y me despido hasta el próximo video Antes era escriba de campo Pero un sanguinario me partió el fémur como si fuera una ratita Yo soy Guillermo y me despido hasta el próximo video